Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires Art Estoy contenta porque hoy les traigo otro de esos videitos que tanto tanto me piden Yo no sé a dónde ustedes sacan las ideas Me dijeron, haz por favor el reto de meterte en un globo gigante Y me puse enseguida a buscar de qué se trataba Y me pareció tan divertido y tan cool Que obviamente los voy a estar complaciendo Y eso es lo que vamos a estar haciendo en el videito de hoy Pero antes de pasar al video, por favor, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Es fácil, gratis, pinchándole un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse Suscríbete y nunca más estarás triste ¡Vamos! Queridos amiguitos, aquí tenemos el globo Y tengo un asistente que es el que me va a ayudar a inflarlo Porque, oye, esto lleva aire Vamos a echar una competencia a ver quién infla más rápido el globo No, ya no tengo fuerza, dale, infla tú Dice mami que más nunca vamos a poder inflar el globo así Mami, ven a ayudar Dale, echa un poquito de aire aquí Nada ¿Y cómo vamos a hacer? Métete aquí adentro y yo te hice ¡Ay, pide trinco! 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 ¡Ay, si esto me explota en la cara me da miedo! Ok, dale ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es triste! ¡Ay, pide trinco! ¡Ay, pide trinco! ¡Pero yo no tengo fuerza porque era esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pide trinco! ¡Ay, pide trinco! ¡Tengo que meter el pie ahí ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pide trinco! ¡Esto no sirvió queridos amiguitos! ¡Toma número 2! Vamos a meter primero el pie ¡Metete de adentro completo! ¡Ah, sí! ¡Completa! ¡Mira! ¡Hasta ahí del globo! ¡Esto de ahí no sube! ¡Dale! ¡Echa aire, ven! ¡Dale, Pipi! ¡Que tú puedes! ¡Aaah! 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 ¿Cómo es que la gente se puede meter aquí? ¡Aaah! ¡Ay, yo estoy flaky chiquita! ¿Cómo otra gente se ha podido meter en este globo? ¡Aaah! ¡Me está cortando la circulación! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí quepo! ¡Aire! ¡Por favor! ¡Aire! ¡Dale! ¡Métela! ¡Mételo completo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué trabajo dado esto! ¡Ay, qué calor! ¡Fail total! ¡Ayudante número 2! ¿Qué hace falta? ¡Un ejército para poderlo hacer! ¡Aaah! ¡Ay, qué rico! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Pari, sácalo! ¡Pari, sácalo! ¡Aaah! 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 ¡Me caja, mi chiquita! ¡Esperate! ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy! ¡Queridos amiguitos! ¡Ni con tres pudimos hacerlo! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este puedo merte! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sala la policía! ¡Ah! ¡Echale aire! ¡Corre! ¡Echale aire! ¡Echale aire! ¡Echale aire! ¡Echo esto! ¡Ten cuidado! ¡Van a tener problemas! ¡Cucha mamá! ¡Ah! ¡Echale la cabeza! ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! ¡Echale un pe... ¡Echale un huevo! ¡Mami, ¿qué parece eso en tu barriga? ¡Echale la gracia! ¡Echale la mierda! 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 ¡Y de aquí no me puedo mover! ¡Echale una lata! ¡Lo que tal es! ¡Pero no me eche para hacer la mesa! ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! ¡Echale la mierda! ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, ahora sí! ¡Echale la mierda! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡No! ¡Echale por acá! ¡Me va por otra! ¡Me va por atrás! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahh! No echen más, no echen más, no echen más. Se está rompiendo, se está rompiendo. ¡Qué sensación más agradable! Miren, miren cómo se ve para afuera. Déjenme decirles que la sensación es como estar en usted. Es como vivir en Cuba. En Cuba se vive bajo una campana de vidrio, entonces esta es la sensación que siento ahora. Pero un poquito mejor. ¡Ay, qué nerviosismo! ¡No, aquí me puedo quedar tremendo rato! Así te echas nueve meses tú, ¿viste? ¡No me da miedo! Yo pensé que me iba a dar más mala impresión. Sí, a mí no se me va a partir la muñeca aquí. Ok. Esta es la experiencia de estar dentro de un... ¡Se está yendo el aire, queridos amiguitos! ¡Ya vamos a despedir esto! ¡Ay, la tijera! ¡Recorten esto ya! ¡Gorre, gorre! ¡No, para la vista no! ¡Vuelve en medio de la calle! ¡Vamos, vamos! ¡Nos llevamos a Tata! ¡Se quedamos sin Sandra Cine! ¡Ay, chavales, chavales! ¡Ay, chavales, chavales! ¡Ay, chavales, chavales! ¡No, mientras tú no salgas de ahí no se vamos a seguir inventando! ¡Esto está pegado! ¡Esto está pegado! ¡Esto está pegado! Mientras tú no salgas de ahí vamos a seguir inventando. ¡Ay, ayúdame, mami! ¡Mi papá está bravo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No la descan! ¡No la descan! ¡No, no, no! ¡No la descan! ¡Bueno! ¡Este fue el último video de Sandra Cinejar! ¡Pipi se está vengando por todas las maldades que le hice de chiquito! ¡Ay, no! ¡Que eso sí me da mala impresión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso me da mala impresión! ¡Eso me da mala impresión! ¡Eso me da mala impresión! ¡Ay, qué alivio! Ok, queridos amiguitos. Voy a estar sorteando este globo. Si quieres entrar en este sorteo es bien fácil participar. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario debajo y estar suscrito al canal. Espero que te haya gustado el videíto de hoy. Si fue así, ya sabes. ¿Qué tienes que hacer? Pues regalarme un like, 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 like. Manita arriba que es la forma que tienen ustedes de hacerme saber que lo que hago les gusta. Abren la cajita de información que ahí les voy a estar dejando los enlaces a mis redes sociales para mantener el contacto entre video y video. Y si todavía no te has suscrito al canal que estás esperando, suscríbete. Y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!